Vamos a encontrar a la pelotocinita del día de las madres Si ustedes no tienen un regalo para su mamá, pues vengan a conseguirlo aquí en Roblox ¡Hola y hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox Yo soy Mailea y estamos en Find the Bacon's Gear Porque han salido nuevas pelotocinitas Ha habido dos nuevas actualizaciones Y aquí les voy a mostrar cómo conseguir todas súper fácil y rápido Lo primero que vamos a hacer es subirnos aquí a la montaña Que está justo detrás de donde aparecemos Y en este corazón chicos, si nosotros lo tomamos Vamos a encontrar a la pelotocinita del día de las madres Si ustedes no tienen un regalo para su mamá, pues vengan a conseguirlo aquí en Roblox Y nos vamos a ir por la siguiente que se encuentra en el granero Nos vamos a subir al techo Y vamos a tener que hacerlo por el árbol Y aquí vamos a encontrar a nuestra pelotocinita de gato Doha Y ahora nos vamos a venir aquí a la cabaña que está arriba Y en la mesita que está afuera vamos a tomar una cucharita Que nos va a servir para poder comernos los ositos de goma que hay Alrededor del mapa, aquí está el primero Vean este rojito En la ciudad Aquí en el mall, en el centro comercial se encuentra el segundo Que no es el correcto Y nos vamos a venir aquí a la zona de invierno Y aquí se encuentra un osito de color azul Casi me quedo atorada en el árbol Ok Y comiéndonos este osito de color azul Si que aparece aquí nuestra pelotocinita Y se trata de Olivia Rodrigo Y en la isla de anime descubrí un osito más Este verde Pero la verdad es que este no nos da nada Así que el correcto era el que estaba en la zona de invierno Y ahora nos venimos a la isla neón Porque aquí vamos a encontrar una pelotocinita chicos Pero déjenme ver dónde está Ok Si nos venimos para acá Vean aquí hay una grabadora Y dice que subamosle a la música Ok Si nos venimos por la parte de aquí atrás Por donde estaban los pilares de las orbes Vean Junto a este edificio Vamos a encontrar a nuestra pelotocinita entrevistadora Nos vamos de regreso a la isla anime Y vean Aquí arriba del techo de esta casa Se encuentra otra pelotocinita Y vamos a tener que subir por esta montaña Así vamos a llegar mucho más fácil al techo de esta casa Y ya luego brincamos al otro Y vamos a encontrar a Mambabarán Bacon Gear Ahora nos venimos al centro comercial Vean de este lado Y detrás de esta bocina Se encuentra Noise Bacon Gear Después nos vamos a regresar aquí a la escuelita chicos Y en el baño de mujeres En esta esquinita Se encuentra un perfume Y aquí vamos a desbloquear a Ariana Grande Pelotocina Esta está súper épica Y en el árbol de acá chicos Donde está esta gran bola De demolición Se encuentra la chica tocino Miley Cyrus ¿A poco no está súper increíble? Y si nos venimos nuevamente a la isla neón En la alberquita que está aquí Donde está como la entrada Está Taylor Swift Bacon Gear chicos Me han encantado estas Bacon Que han puesto La verdad es que están padrísimas Y ahora nos venimos al edificio de vidrios Vamos a subir casi hasta el último piso Donde se encuentran las luces disco Vean justo aquí al ladito Vamos a desbloquear a Beyoncé Bacon Gear La pelotocina Beyoncé Y si nos venimos para acá chicos Al edificio que está casi a punto de caer Más bien es el hotel Vamos a subir hasta arriba Tienen que hacerlo por aquí Así brincando Y después se van a subir aquí Por esta escalera Y en la esquina que está aquí Hay una cinta coleccionable Y tenemos que encontrar Llave HS para meter la cinta Y después de buscar un montón chicos La he encontrado aquí En la escuelita En la primera En el primer salón Donde necesitamos la llave Por aquí te voy a dejar el enlace del video Donde conseguimos esa Y metiendo en la cinta Desbloquearemos a Kim Kardashian Bacon Gear Hola pelotocinito Kim Kardashian Ahora nos vamos a regresar Aquí al centro comercial Y vean Aquí justo en la entrada Vamos a desbloquear a Paparazzi Bacon Gear Ya entrando en el centro comercial Aquí por esta zona de las banquitas Se encuentra la pelotocina de Blackpink ¿A poco no está súper épica? Y aquí en la cocina Encontramos la comida de Flopa Así que tenemos que ir a buscar al gato Flopa Para ver si nos da la pelotocinita Flopa Pero antes déjenme terminar de buscar por el centro comercial Y vean Sí, aquí en la zona de deportes En la caminadora Se encuentra nuestra pelotocinita Aerobic Y ahora sí que es momento de regresarnos aquí al inicio a la isla Y vean al lado de esta casita Se encuentra el gato Flopa Y al darle la comidita Desbloquearemos a Flopa Bacon Gear Esto es increíble Si nos venimos a la isla del desierto Aquí en esta esquina Se encuentra Camila Cabello Pelotocina Ahora nos vamos a venir a la isla de anime O pueden irse a la zona de invierno Porque nuestra siguiente pelotocinita está entre estas dos zonas Vean, se encuentra aquí en los barriles Por aquí está la llave que utilizamos en una pelotocinita anterior Aquí te voy a dejar el video para que vayas a verlo Y en este barril Encontramos a Melanie Martínez Bacon Gear Esto también está súper increíble Y en la zona de invierno Aprovechando que ya estamos por aquí Si nos vamos por aquí en las escaleras Vamos a subir Y ahora nos vamos a ir a la cabañita Que se encuentra por aquí atrás Vamos a entrar a la chimenea Y vamos a llegar a esta zona Donde aquí en la esquina chicos Se encuentra nuestra chica tocino Lil Nas Esta también está súper épica Y nos venimos a este obi Vean, a este parkour más bien Porque es muy chiquitito Y vean, en ese palito se encuentra nuestra tocinita Así que hay que brincar No llegué chicos Vamos a intentarlo otra vez Ok, nos vamos a venir con cuidado Y nos vamos a pegar bastante al palito Y desbloqueamos a Lady Gaga Bacon Gear Esta es una de mis favoritas Y ahora nos vamos a... Ah sí Para desbloquear la siguiente Tenemos que venirnos aquí Donde están las chicas tocino Y aquí justo donde está Nicki Minaj Vamos a meter el código Queen Le vamos a dar canjear Y desbloquearemos a la chica tocino Nicki Minaj Y vamos por la siguiente Y para eso chicos Vamos a venirnos al chat Porque es hora de escribir Y vamos a poner la siguiente frase Que es Who is the bad guy? Como la canción de Billie Eilish Y esto chicos Al escribir esta frase Que aquí la van a estar viendo Nos va a llevar este cuarto secreto Y justo aquí chicos Se encuentra nuestra pelotocino Billie Eilish También una de las que más quería conseguir Nuestra siguiente pelotocinita Se encuentra justo aquí detrás Y se trata de la de 10.000 miembros Me parece Únete al grupo para el grupo de chicas tocino Únete al juego Y así lograrán desbloquearla Y vámonos ahora para la escuelita Hacia esta parte No vamos a entrar Nos vamos a venir hacia el autobús Aquí donde está el camión escolar Y con mucho cuidado Vamos a entrar Aquí al camión Tengo miedo de caerme chicos Y aquí encontraremos A la pelotocinita Sin rostro Y bueno chicos Hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Que vengan a conseguir Todas sus chicas tocino Sus pelotocinitas Y díganme en los comentarios Cual de todas les ha gustado más Cual fue su favorita Y cual fue la que menos les gustó A mi la verdad es que todas me han encantado Pero vayan ustedes a comentar Y nos vemos en el siguiente video chicos Los quiero un montón Besos Bye bye Y voy a mandar unos saluditos Para Soto Isma Dilan Ortiz Carolina Almeida Yami Navarrete Octavio123 Héctor Damián Juárez Y Jessica Ibarra Los quiero mucho chicos Bye bye